Muchos creen que por ahí en el espacio, en algún planeta que orbita alguna estrella lejana, podría existir vida inteligente mucho más avanzada a la nuestra, capaz de viajar miles o quién sabe, millones de años luz y poder encontrarnos. Otros se van aún más lejos y dicen que los extraterrestres están aquí entre nosotros infiltrados y existen diferentes razas, tanto buenas como malas. Existen razas que controlan el mundo y quieren esclavizarnos sigilosamente. También existen otras razas benévolas que solo observan y nos ayudan mediante contactos con un grupo selecto de personas a los que les pasan cierto tipo de información. Otras personas no creen que pueda existir vida inteligente en otro lugar. Incluso, muchos creen que vivimos encerrados en un domo y que el espacio, las galaxias, los planetas no existen, que de aquí no puede salir nadie y nadie puede entrar a visitarnos. Pero, dejando a un lado las creencias, supongamos que sí existe vida inteligente muy lejos de aquí, capaz de viajar miles de años luz, explorando el universo. ¿Qué pasaría si una raza alienígena encuentra nuestro planeta y entra en contacto con nosotros? Esta pregunta me genera aún otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué buscaría otra civilización viajando a través del cosmos? ¿Para qué buscarían otras razas? ¿Para ser nuevos amigos? ¿O simplemente se trataría de una civilización cuyos recursos escasearon y buscan un lugar lleno de recursos? Recordemos lo que pasó cuando Colón redescubrió América. Una civilización más avanzada, con capacidad de viajar más lejos, entró en contacto con una civilización primitiva, y al final no fue bueno para la civilización que habitaba en América. Algo parecido sucedería si los aliens llegaran. Son una civilización más avanzada, vienen de lejos, es posible que ya no haya recursos en el lugar de donde ellos vienen, y quizás encuentren este planeta rico. Asimismo, como los colonizadores engañaron a los indígenas con espejos, podrían engañarnos con alguna otra cosa disfrazada de buenas intenciones, y quedarse con nuestro planeta. Nos exterminarían, tal como hicieron los colonizadores con los que habitaban en el continente americano. O quizás estoy siendo muy paranoico. Si los aliens nos encuentran, es porque están mucho más avanzados que nosotros. Una raza tan avanzada debería estar en contra de la violencia, ¿cierto? Bueno, déjame decirte que Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes del mundo, advirtió sobre los peligros de hacer contacto con civilizaciones alienígenas. Él sugirió que una civilización alienígena lo suficientemente avanzada como para visitar la Tierra podría ser hostil. Dime lo que tú piensas sobre este tema. ¿Crees que si los aliens nos encuentran, nuestro destino podría ser trágico? ¿O crees que simplemente ya ellos están aquí y nos controlan desde la oscuridad? ¡Gracias! 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 Gracias.